¡Hola vikingos! Nos encontramos en la plaza Manuel José Otón, en donde está el monumento dedicado a él y a la majestuosa hasta de la bandera. Hoy aprenderemos varias cosas como es costumbre, divididas como casi siempre en tres puntos. ¡Número uno! ¿Quién es? Manuel José Otón Vargas fue poeta, dramaturgo y político mexicano. Nació el 14 de junio de 1858 en San Luis Potosí. Empezó a escribir poemas desde los 13 años. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y particularmente este lugar tiene un significado especial, pues se dice que en esta colina Manuel José Otón acudía a escribir sus poemas. Es autor de Ibilio Salvaje, considerado uno de los poemas más representativos de México y con gran reconocimiento internacional que decía más o menos así. ¡Mira el paisaje! ¡Inmensidad abajo! ¡Inmensidad arriba! Y hablando de arriba, ¡hablemos de esta inmensa bandera! Número dos. Sus características en números. La bandera monumental pesa 237 kilogramos. Tiene 38 metros de ancho y 22 metros de altura. Está izada a una altura de 96 metros sobre la superficie terrestre. ¿Y sabes? Para su traslado y colocación en el asta, se requiere la participación de más de 30 militares. Fue confeccionada por manos potosinas de dientros militares en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, Secretaría de Defensa Nacional. Institución responsable de la confección de la totalidad de banderas, estandartes y guiones, ubicados por todo el país y utilizados por el Ejército y Fuerza Aérea. Es la estructura más alta que existe en el suelo potosino. El escudo nacional, además, fue diseñado en su versión más reciente por el artista potosino Francisco Eppens Elguera. Nos despedimos bajo la sombra de nuestra preciosa bandera monumental con otra frase de idilo salvaje. Y la sombra que avanza y avanza y avanza.